El Festival Estéreo Picnic siempre ha sido una ventana para las bandas musicales nacionales e internacionales, pero es claro que también la moda del arte juega en un papel importante. Aunque la lluvia estuvo presente en esta versión, debajo de esas capas y chaquetas impermeables, en algunos momentos era posible ver los outfits que marcan claramente el espíritu y la esencia del festival. Chaquetas de invierno, bota, jeans y accesorios que complementan la pinta como gafas oscuras, gorros y para los más arriesgados algunos atuendos particulares, fueron el plato fuerte de la moda en los tres días del festival. Pensamos en la comodidad y en el frío, y pues nada, jeans rotos, negros, chaqueta verde o negra. Bueno pues es lema, es un mundo distinto, entonces pues la idea es aprovechar como salir de la zona de confort, vestirse distinto, como lo que no te pones en el día normal, entonces no sé, es como el chance perfecto para sacar el outfit diferente del closet. Principalmente me gusta mucho el plateado, hasta en el pelo lo tengo, entonces principalmente me gusta y pues siento que es un espacio que sea para todo y uno puede hacer lo que se le da gana sin temor a ser juzgado, como hacemos normalmente. Pensé en la lluvia y acá sí venden muchas cositas chéveres para el evento, como la corona, venden gafas, venden camisetas con todo el line up, entonces hay de todo. Obviamente estaba haciendo mucho frío, entonces las botas eran indispensables y como algo de cuero que obligara, por si yo veía también que no nos tuviéramos que bajar. El arte también predomina en el estéreo, el llamado Hippie Market reúne como siempre artesanos pequeños, empresarios y diseñadores con nuevas propuestas en vestuario y accesorios que complementan la experiencia de estar en este festival, que cada año llega con más novedades y opciones para los asistentes. ¡Suscríbete al canal!